El aire se destina, puede que la mojaba Pero duele a mis pies, de mi cuida de mi hogar De que me posse para ti, mi amor, esta un momento de llegar De que me posse para ti, aquí o en toda paz La curva de la tarde, que mi palaña Hay tanto que voy a correr, tanto que voy a conocer Y no va a ser, ser pequeño, mi alma pide mal Mi amor, esta una tortura, me enseñará 沒有 que me 순간zaste Oh 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 Ah haaa me enseñarán la bola al mar, me enseñarán a no llorar, me enseñarán a reconocer que hay la luz que te enseñarán que estaré, le enseñarán a reconocer que hay la luz que miras hace, Oh 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 ... Oh 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 ... ¡Pensé nada, la poste más! ¡Pensé nada, a lo que tú estás! Me dice nada, la voz te mara Me dice nada